Llegó el nuevo servidor avanzado y por ende llegaron cosas nuevas y ciertos cambios innecesarios los cuales obviamente vamos a revisar en este video Como el que ahora si parece que este año la navidad y la nieve si van a estar en Free Fire Ya que nos encontramos en ciertas partes del mapa nieve Y por supuesto el nuevo aspecto al estilo navideño de la habilidad de Wukong Y bueno, para empezar bien este video quería adelantarme en decirles que ahora en la nueva actualización vamos a poder curarnos mientras nos movemos Cosa que bueno, no es algo tan efectivo pero que al menos si servirá para ciertas situaciones donde de verdad toca moverse para no ser tumbado con poca vida Ya saben que para descubrir cuando llega la nueva actualización al juego deben de revisar cuanto tiempo le queda a la oro royal Lo que falte para que acabe es lo que faltaría para la nueva actualización Así que ya lo sabes, ponte cómodo, deje ese bello like que siempre me ayuda y vamos con el video que va a estar bastante bueno Si jugamos en modo clásico o clasificatoria nos daremos cuenta que en el mapa ahora las tiendas extras que saben caer por cualquier parte Tendrán su color especial para distinguirlas de las normales Y dentro de estas como en las normales también habrán nuevas cosas que llamaron mucho la atención Como el que ahora podrás comprar una segunda habilidad activa la cual podrás usar solo una vez Y en caso de volver a querer usarla tendrás que volver a comprarla pero en otra tienda Algo que bueno, viene bien dependiendo la situación en la que te encuentres Dentro de estas tiendas por el momento podremos comprar la habilidad de Crono y la habilidad de Club Todas estas a un precio de 500 y variando Lo cual me parece bastante accesible para el buen uso que estas pueden tener Toca esperar a que llegue la próxima actualización y checar si serán usadas y si valdrán la pena Por otra parte, así mismo en esta tienda te podrás encontrar unos portales Los cuales pues dependiendo la forma en como quieras utilizarlos Estos te llevarán a cualquier parte del mapa que estén al alcance por supuesto Algo más o menos como lo que estás viendo en pantalla Cosa que bueno, hace un poco más irreal al juego Pero que igual funciona y ayudaría mucho para bajarse ciertos camperos ahí en los techos Ahora hablemos de los personajes los cuales algunos han sido medio nerfeados y otros medios buffeados Pero antes quería enseñarles al nuevo personaje que llegará en la próxima actualización Y se trata de Ignis Cuya habilidad pues ya muchos deben de conocerla porque se filtró hace tiempo Forma un muro de 10 metros de ancho que dura 8 segundos 15 metros frente al usuario y a los enemigos que atraviesan el muro se les aplicará el efecto de combustión Que infligirá al instante 30 de daño y por cada segundo subsecuente recibirán 10 de daño Y perderán 10% de la durabilidad de la armadura El efecto pues dura esos segundos que están viendo Quiero recalcar que esta habilidad quita casi 110 puntos de vida y bueno, también destruye paredes glue De lo que puedo entender de esta habilidad es el que creas una pared de fuego La cual hará daño al enemigo que cruce o tope esta misma La cosa acá es que el tiempo que la estuve utilizando me parece completamente innecesaria y hasta inutilizable Ya que esta pues al ser activada se queda estática Y bueno, creo que ningún enemigo será tan tonto como para meterse y hacerse daño al verla puesta Es más, ni los boxitos del juego caen en esta trampa Tocará esperar a que llegue al juego y revisar de qué forma esta tiene sentido Ya sea para campear o aguantar algún rush Pero el daño que esta genera y el tiempo que esta dura No creo que sirva de mucho como para ser usada en todas las partidas El personaje que verán ahora no estará listo para la siguiente actualización Pero al menos ya nos dieron un pequeño adelanto de lo que este hará y por supuesto quién será Y es que bueno, este personaje que estamos viendo ahora como habilidad activa Libera una araña explosiva con uno de vida en la dirección objetivo Dura 30 segundos avanzando a una velocidad de 2 metros durante 10 segundos Toca el botón de la habilidad para detener el movimiento de las arañas Durante el proceso la araña buscará enemigos dentro de un rango de 5 metros Los cuales atrapará y hará que sangren durante 4 segundos La araña se autodestruirá en el acto cuando se acabe la duración de la habilidad Tiempo de enfriamiento 60 segundos Esto pues lo tuve que traducir porque esta vaina estaba en inglés Y bueno, siendo sincero, del tiempo que lo estuve utilizando sentí que era idéntico a Homero O sea, ambos lanzan un dron que ralentizan al enemigo y le restan un poco de vida Con la diferencia de que la habilidad de Homero es más efectiva porque te rastrea al enemigo más cercano Mientras que la habilidad de Tess Void solo afectará al enemigo que esté dentro de la habilidad activa O mejor dicho, que esté enfrente y le puedas lanzar la habilidad Cosa que nadie creo que sería tan tonto como para dejarse atrapar por esta habilidad que está bastante obvia La verdad es que igual a Lignis este es un personaje que tocará esperar a que llegue para ver si sirve o no dentro del juego Pero de lo poco que lo utilicé me di cuenta que no iba a servir de mucho Ahora sí, vayamos con los personajes ya existentes en el juego Y en esta actualización Jai tendrá un bufeo especial hacia su habilidad pasiva Pero antes de revisarla recordemos que en la actualidad su habilidad constaba en que Después de derribar a un oponente el cargador del arma se recargaba automáticamente un 45% de su capacidad O sea, tumbabas a alguien y se recargaba un 45% de las balas en tu cargador Una habilidad que pasaba desapercibida por la comunidad ya que no ofrecía nada bueno Ahora en la próxima actualización todo esto cambió para su uso más constante Ya que esta vez recarga furiosa tendrá que después de derribar a un oponente o usar una habilidad activa Tu arma se recargará automáticamente un 100% como estamos viendo Eso quiere decir que cualquier arma que hayas usado se recargará por completo al tumbar a alguien o usar la habilidad activa Y como era de esperarse que mejor habilidad que la de Wukong para que esta mejora Jai sea más conveniente Y es que ahora podremos tumbar a alguien, activar Wukong, tumbar a otro y así sucesivamente teniendo balas prácticamente infinitas Porque siempre se te va a recargar el arma usando esta habilidad Ya sea tumbando a alguien o activando la habilidad principal Ahora si la cosa se va a poner un poco más castrosa en Free Fire en la próxima actualización Para esta parte hablemos de Nikita La cual a la actualidad del juego siento que no es tan usada O al menos por la mayoría de gente que conozco Y su habilidad igual me parece bastante buena Y trata de que la velocidad de recarga aumenta en un 20% Y las últimas 15 balas del subfusil del usuario causarán un 30% más de daño O sea recarga más rápido y las últimas balas causan más daño Para ser pasiva es bastante buena Pero Garena la aproximó a la actualización decidió retocar esta habilidad y darle un extra Cosa que ahora en la actualización que viene la velocidad de recarga aumenta en un 20% Y cada que el usuario de la habilidad le da un enemigo Dicho enemigo obtendrá deducción de curación de un 30% que dura por 10 segundos Deducción máxima un 30% O sea Garena le quitó ese 30% de daño en las últimas balas Y metió la reducción de curación un 30% Con eso me refiero que ahora ya no hace daño con los últimos disparos Pero si hace daño quitando 30% de curación por 10 segundos O sea que si tratas de curarte los 200 de vida con botiquines Solamente te podrás curar 140 Ya que si Nikita te pega pues te quita el 30% de curación Y por supuesto cabe mencionar que esta habilidad no tiene enfriamiento Así que siempre que dispares harás que el enemigo no se pueda curar por completo Lo cual puesta a prueba no se nota o no se siente Porque igual puedes esperar 10 segundos y vuelves a curarte de forma normal Eso sí sin dejarte disparar de la persona que tenga Nikita equipada Tocará esperar a que la habilidad llegue actualizada al juego Y ver si a la larga funciona bien O quien sabe y haya sido un pésimo error el haber cambiado el daño Por poder quitar curación Por ahí igual veo que la gente ya andaba comentando Que Nikita junto a una BSS al 3 Sería un dolor de cabeza en el nuevo meta Joseph es un personaje el cual es bastante usado por los insanos hoy en día Ya que te da velocidad de movimiento Y bueno su habilidad a la actualidad aumenta la velocidad de movimiento en un 15% al recibir daño Y nada más Cosa que igual usar una ranura de habilidad para solo tener 15% más de velocidad al recibir daño Siento que es un desperdicio Así que Garena en esta ocasión va a querer que Joseph sea el nuevo meta en la próxima actualización Ya que ahora su habilidad constará de que Te hará inmune a algunos efectos de habilidades activas o pasivas Ya sean marcados, silencio de habilidades o incluso habilidades que te realentizan Y aparte obtienes un 10% de potenciador de velocidad de movimiento por más de 5 segundos El enfriamiento pues pasaría a ser de 60 segundos O sea que Joseph ahora pasará a ser el favorito de Garena Te equipas a este pana y serás el admin del juego Ninguna habilidad te hará daño O sea sin duda te pasas el meta por los huevos yo podría decir Rafael no te afectará Moco no te marcará detrás de paredes Y Homero ni siquiera te va a realentizar Y adicional a eso te dará velocidad al recibir daño Pueden querrarlo Y es que si Garena no hubiera puesto el enfriamiento de 60 segundos Sin duda este personaje iba a dañar el juego por completo Pero aparte de esos 60 segundos que es lo único feo de esta habilidad La comunidad encontrará la forma de contrarrestarla Como por ejemplo una bella y hermosa A124 en la mochila Que por cierto Ahora hablaremos un poco de los nerfeos entre comillas Que recibirán los personajes en esta actualización Nerfeos pequeños pero que igual servirán para dar a entender Que con el tiempo se puede volver a nerfear al personaje En caso de seguir siendo muy usado Así que empecemos con mi hermosa A124 La cual causará igual un 25 de daño al enemigo golpeado Pero la duración de la desactivada de las habilidades Pasará de ser de 30 segundos a solo 20 segundos Y el enfriamiento de 50 segundos a 75 segundos O sea que tendré que esperar 75 segundos para volver a usarla Y el enemigo tendrá que esperar solamente 20 segundos Para poder volver a usar su habilidad cuando está desactivado Cosa que como dije no es tanto pero igual se nota y llegará a ser clave en las partidas 25 segundos más de enfriamiento hará que tenga un uso menos en rondas Ahora vayamos con los dimi ratoneros que les llegó la hora Esta vez la habilidad favorita de muchos por aquí Pasará de tener un enfriamiento de 60 segundos A un enfriamiento de 90 segundos para volver a usarse Cosa que 30 segundos de más para usar esta habilidad Si hará que las personas lo piensen dos veces antes de malgastarlas en duelo de escuadras Pero por otra parte hará que las escuadras dimi ratoneras lleven a otro dimi ratón por ley extra Para contrarrestar los segundos extras que deben de esperar para usar Otro de los personajes por excelencia de la comunidad es Orión El cual está en el meta desde su llegada Ahora pues este pana pasará de absorber 15 de vida de los enemigos A solo absorber 10 de vida El resto es igual Pero hay que reconocer que estos 5 puntos de vida menos al usarlo Si va a ser clave para ser eliminado por otro enemigo De ahí el resto de la habilidad sigue estando igual Nada más que la reducción de los puntos de vida pues si cambió un poquito Y si mi gente bella estas han sido hasta ahora algunas cosas que debían conocer de la próxima actualización Las cuales su opinión personal son las que más destacaron y llamaron la atención Me gustaría saber igual que opinan al respecto de todo esto Creen que fueron cambios necesarios o pudieron hacer algo mejor De todo lo que mostré en el video el hecho de que podamos curarnos en movimiento me parece algo acertado Asimismo el ajuste en ciertos personajes fue algo bastante bueno Pero como ya lo saben sus opiniones son bastantes importantes y me gustaría leerlas Por otra parte si desean saber más cosas buenas que salieron en esta actualización Pues déjenmelo saber en los comentarios para ver si sacamos una segunda parte Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós